Tú eres la que se está enamorando, yo, de un güey. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Aislinn Derbez rompe el silencio y revela si regresará con Mauricio Gman. Tras publicar que se fueron de vacaciones con su ex, Aislinn Derbez en una entrevista le preguntaron ¿Cómo se sienten? Que de repente en las redes se especulan que sí, retoman el matrimonio. A lo cual la actriz muy sorprendida respondió Y aclaró cómo se encuentra en este momento en relación a lo sentimental. La hija de Eugenio Derbez respondió La verdad es que tenemos una muy bonita relación. Comentó Aislinn Derbez. Otro reportero le dijo Siempre van a estar juntos por ella. Aislinn muy feliz respondió Es cierto, estamos juntos de otra manera, nos sigamos queriendo mucho. Dijo la hija del comediante Eugenio Derbez. Y pues no sé, la verdad yo no la veo competencia, es totalmente diferente. Y es que a Mauricio Gman también le preguntaron lo mismo, por lo cual el actor respondió lo siguiente. Creo que para la gente afuera es como que de repente le saca de onda que me lleve bien con la buena relación que tengo con las mamás de mis hijas. El domingo estábamos comiendo. María José, la mamá de Lorenza, Lorenza, Kailán y yo, los cuatro, porque Ais. Tenía un compromiso y se había ido, pero es como son mi familia y de repente la gente se saca de onda. Digo, tampoco tienen por qué entenderlo, ¿no? Pero yo lo vivo muy contento, comentó Mauricio Gman. ¿Y tú qué opinas al respecto de esta peculiar relación que mantiene Aislinn Derbez y Mauricio Gman por el bien de su hija? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, te espero en el siguiente video.